Take it, it's yours We're back to the video game ¿Qué pasa con mis fanáticos de la análisis? ¿Qué tal estáis? Bien seguro Os traigo un juego para disfrutar en familia o con amigos, en una oportunidad excelente para pasar un buen rato Se trata de Sister 2 Love to Fame, que lo ha desarrollado varios estudios para PlayStation 4 PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series PC y Nintendo Switch Pasa, siéntate como en casa que te lo cuento todo Yo soy Sefirio76 y este es su canal de videojuegos Vamos a ver el argumento del juego de Sister 2, Love to Fame Nos presenta a dos hermanas, Ana y Lucía quienes reciben una tablet como recompensa por sus buenas notas. Lo interesante es que en lugar de utilizarlas para estudiar o entretenerse Lucía decide crear una cuenta en una red social de moda para competir con la popularidad de su hermana A medida que avanzamos en el juego, las hermanas compiten en una serie de minijuegos para ganar seguidores y aprender más sobre sí misma y su relación. Esta historia está llena de desafíos que las obligará a trabajar juntas lo que añade un toque especial a la narrativa Sobre la jugabilidad es decir, que es un juego de aventuras de mundo abierto En este juego, que es una combinación de plataformas y minijuegos donde controlaremos a Ana y a Lucía en su búsqueda por la fama en las redes sociales como hemos dicho. Los minijuegos son un total de hasta 24 tales como tomatinas vaporización láser bajo el mar combate en la cocina son variados y entretenidos desde la recolección de frutas hasta la lucha contra monstruos La jugabilidad es simple y efectiva con controles intuitivos que permiten a jugadores de todas las edades disfrutar de la experiencia Además, el juego cuenta con un modo cooperativo local para dos jugadores y otros modos cooperativos como desafíos, alrededor del mundo, torneos o todo o nada, lo que alargará la vida del juego mucho más después del modo historia. Este ofrece una duración del modo historia de aproximadamente 10-12 horas, dependiendo del nivel elegido. Además, cuenta con más de un final, lo que añade todavía más rejugabilidad. Es un juego especialmente hecho para jugar en equipo, con amigos, con familia los gráficos de este juego son realmente atractivos, con un estilo de arte y de dibujo animado que captura la esencia del juego Los personajes y los escenarios están bien diseñados y animados, lo que contribuye a una experiencia visual agradable. No es ninguna barbaridad y a las imágenes que estamos apreciando en el vídeo se puede ver, pero sin duda es agradable a la vista La banda sonora es alegre y pegadiza, lo que crea un ambiente divertido y acogedor. Los efectos de sonido son claros y nígidos. Esto añade también cierta profundidad a la experiencia del juego Las voces en inglés cumplen su cometido sin alarde y los subtítulos los encontraremos en castellano. En resumen quedarnos con su experiencia de fuego, colorido, divertido y con un mensaje sobre la amistad y la familia que lo convierten en una excelente opción para jugadores de todas las edades. Espero os haya gustado Pácelos bien y disfruten